UGT y Comisiones Obreras mantienen el paro en el comercio de Sevilla este sábado y el próximo lunes y anuncian otra convocatoria de huelga ante la negativa de APROCON a negociar el convenio colectivo. Los sindicatos cibran el seguimiento del primer día de esta huelga en un 65% en el pequeño comercio y en el 90% en las grandes cadenas. Estamos defendiendo hoy en el primer día de rebaja un día que hace bastante daño al comercio que es el mismo daño que nos están haciendo a nosotros, solo queremos un convenio digno, unos días de asuntos propios que nos pertenecen que no lo tengamos que justificar, por eso son propios. Estamos con un flux de asistencia, serían de 90 euros más al mes, no los quieren subir tampoco y nada, lo único que queremos son nuestros derechos. El primer día oficial de las rebajas, adelantada desde hace días por las grandes firmas, se convirtió en un subir y bajar de persianas en el pequeño comercio. H&M, el grupo Inditex y el de Corte Fiel se sumaron a los paros, pero en el resto casi normalidad. Los piquetes se centraron a las 10 de la mañana en los centros comerciales de la Jarafe y de la ciudad de Sevilla para desplazarse después al centro, donde el paro tuvo más incidencia porque UGT y comisiones convocaron una manifestación en protesta por el bloqueo del convenio colectivo del comercio. En la calle se mezclaban clientes con bolsas, ansiosos de rebajas y trabajadores al grito de «hoy no se compra». Pero al mediodía el foco estaba puesto en el CERCLA, donde el sindicato, grandes empresas, el delegado provincial de empleo, el ayuntamiento y el propio CERCLA pedían la comparecencia de APROCON, que no acudió a la cita para negociar. Eso sí, mandó una carta en la que reiteraba la necesidad de aceptar una serie de condiciones para retomar el diálogo. Se da la circunstancia de que en el CERCLA sí estuvieron presentes una portavoz de Corte Fiel de H&M y de Zara.